Y... El regalo, claro que no. El pre-play, que anda perfecto. Un poco bonito, pre-play. Ahora sí. Es que no lo escuchas, no lo escuchas aquí por la otra marina. ¿Quién es el que está ganando hoy? El público, claro que sí, este público. Menos un largo. ¡Qué manera! ¡Ay, de verdad! Te lo perdonan, te lo perdonan. ¡Qué buena esa! ¡Aló! A mí me encanta, a ver.